Un poco más tranquilo que el otro día en cancha de Quilmes, sos un tipo tranquilo, pero tenés tu personalidad. Sin embargo, anoche hablaste con algunos colegas de Buenos Aires y ratificaste casi todo lo que dijiste después de la derrota con estudiantes. Sí, casi todo, es verdad. Que me voy a ir, no. Ahí empecemos. Estaba muy caliente el otro día. No, no, porque acá, desde que un señor vino a hacerme una nota que me decía, acá el que pierde el clásico se va, el que pierde el clásico, bueno, si deciden que me vaya, me tendré que ir. Pero que yo me vaya, no. Seguramente que pensás en ganarlo. Y obviamente, si yo estoy pensando en perder y irme, directamente me voy ahora. Pero bueno, está bueno este juego porque cada uno utiliza lo que le conviene, está claro, y te ponen lo que le conviene en el diario y te ponen y se vende, pero es un juego. Así que estemos tranquilos, lo único que le digo a la gente es que esté tranquila y que no lea todas estas pavadas y enfoquémonos en que podamos ganar el lunes y, si Dios quiere, el jueves también. Bueno, Mar, a ver, el martes hay que hacer un regenerativo, el miércoles, pelota parada, van a viajar el martes, estás obligado a desca... Sabes todo. No, 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 pero digo, no hay tiempo. Todavía le redijan a los jugadores como era la semana. No, pero digo, no hay tiempo para que pueda recuperar un futbolista de... o sea, no dan los tiempos, o sea, vas a tener que rotar ahora el lunes. Sí, sí, va a haber una rotación, así que, como bien decís, estamos recuperando a los chicos que jugaron todavía el partido con estudiantes. Y bueno, también, gracias a Dios, no hay lesionados, excepto Brian, Grimi e Ibañez, que están recuperándose. Después creo que van a llegar todos bien. Más allá de que querés esperar, ¿con cuántos jugadores no habituales planificar el partido del lunes? Veremos, porque queremos ver cómo se recuperan y ver quién puede jugar dos partidos en tan poco tiempo, a quién podemos arriesgar, a quién no. Hay una cuestión que la estamos analizando y, bueno, seguramente entre mañana y el domingo que concentramos, va a estar la gente que va a estar apta para jugar este partido. ¿Es posible que Figueroa y Circe estén de nuevo en este posibilitado? Sí, sí, es posible, es posible. Sí, no hay castigados acá, te aviso antes que nos preguntes, no hay castigados. Acá se toman decisiones, a veces buenas, a veces no tan buenas, pero las necesitamos a todos y esto se lo decimos todos los días. Los 34 que están tienen que estar preparados porque llega el momento y hay que rendir. Más allá de hablar de que cada uno le quiera poner, alguno castigo, otro, como dijiste bien, de sesión futbolística. Es que siempre son, siempre. ¿Sorprendió el hecho de que sea titular de un día un partido y al siguiente desaparezca el listado? Porque nosotros que estamos fuera estamos muy bien. El que estamos fuera esperando está muy bien. Hay muchos chicos que están con muchas ganas de jugar y a veces tratamos de ver el momento de cada uno, ¿no? Por ahí es que no está bien, que como dije siempre, lo corremos para que se entrene y esté al 150% y el otro que está ahí atrás esperando un lugarcito, lo tratamos de edad, pero no hay nada personal. Omar decía recién que todo es un show. Dentro de eso, que todo es un show, consultarte si alguien de tu cuerpo técnico contactó al Brujo Manuel. Te muestro un mensaje que te morís. Dale, ¿podés mostrarlo o leerlo? No, usted te lo leo yo. Me ponen, es verdad. Abajo. Dice el mencionado periódico de la ciudad de La Plata asegura que el propio de Felipe contactó a, no importa quién, pensando en el compromiso de jueves y recibió el visto bueno del personaje. Ah, y un amigo. Me mandó esto, digo... ¿No le quisiste hacer publicidad? No, por eso. A ver, si me hace ganar, seguramente lo iré a buscar. Nadie me asegura que puede ganar. El miércoles estuvo un marzo. Lo vi, mirando el video, o sea, yo el otro día, ¿cuándo fue? Llegué a casa, ayer, antes de ayer. Y llego el mediodía, pongo la televisión, estaban pasando de partida. Igual al estudiante no le vamos, viene eliminado el Copa Argentina, pocos puntos en el torneo. Si hay algo que nos asegure ganar, seguramente lo iremos a buscar. Hoy, en los 56 años que tengo, lo que te asegura ganar es que los pibes que tenemos estén bien, que entrenen, que se sientan los mejores del mundo, y cuando vayan a la cancha lo demuestren. Después no hay otra cosa. Pero, viste, en fútbol, las cosas que están bien hay que hacerlas. Pero en un fútbol tan parejo más, donde una jugada te determina que pegue en el palo y salga, y pegue en el palo y entre, digamos, te cambia el partido o no. Sí, pero tenemos que trabajar para que el que patea, que ni pegue en el palo que entre. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Después hay un montón de cuestiones del azar que las entiendo y el respeto a cada uno, respeto a cada uno y a sus creencias. Pero hoy yo trabajo con los pibes, viste, que los pibes de la cabeza estén bien, que estén confiados, y bueno, después si alguien nos quiere ayudar, es bienvenido. Igual ya puede ser nada, Marta, nos puede ir. Es un problema. Bueno, pero por ahí estas cosas se manejan a distancia, no sé. Hoy, pausa, dijo, ya descartó a Rubén para el clásico. ¿Cambia en algo la planificación, teniendo en cuenta lo que representa a lo mejor Rubén para Central? Veremos el día del partido. Volviendo a lo anterior, en hipotéticos penales, es cuánto hay del brujo Manuel y cuánto de verdad. Y bueno, ¿se puede poner en el arco para nosotros? ¿Adelante de ala? No. ¿Adelante de ala? No sé. En el hipotético penale ojalá que le peguemos muy bien y que el arquero nuestro tenga una tarde excepcional. Porque todo se define ahí, el día del partido. Los clásicos son partidos aparte, y hay que ver cómo estás en ese momento. Pero Omar, se te ve contento, se te ve tranquilo, una sonrisa. Pero bueno, con el primer partido contra estudiantes, la sensación de todos los que estábamos ahí era que vos habías dicho que por ahí si perdiera el clásico podías llegar a dar un paso al costado. No, no, porque siempre la pregunta es la misma. Digo, ¿está estipulado que el que te pierda el clásico se va? Bueno, si está estipulado me tendré que ir. Es eso nada más. Pero no pienso. Si ustedes lo estipularon, bárbara, yo estoy planificando. El lunes con Argentino Juniors, el jueves el clásico, y el domingo tenemos que ir a Avellaneda para Farcon Racing. Si no, no hubiera hecho nada. Llego el miércoles y listo, no gasto en planificar nada. Así que, tranquilo, tranquilo. Ya va a haber tiempo para hablar de todo. Esto es un juego y quizás necesitábamos que nos presten atención. Y nos prestaron atención. No cambio nada, pero nos prestaron atención. Eso es bueno. Seguro, y muchas de las cosas que dijiste, calculo que mucha gente en el ambiente del fútbol habrá estado... Me preguntaron si en realidad no tenía miedo de que me sancionaran por lo que dije. Si me van a sancionar por decir la verdad, bárbaro, encantado. Todavía no fue designado el árbitro y se nombran algunos candidatos. ¿Estás pendiente de eso? ¿Te esperís alguno sobre otro? No, no, no. Creo que todos son buenos. Que se pueden equivocar, bárbaro. Después, viste, a cada uno le habrá tocado dirigir un partido, otro, a alguno le tocó ganar más que uno, otro... Ojalá que lo consuelvan los jugadores dentro de la cancha del partido y listo. Y que el árbitro pase desapercibido como debe ser siempre. Estaba caliente con la expulsión que no fue del otro día. Eso sí. Y una expulsión a Rivero que... Bueno, ya está. En esto de la rotación que vas a hacer el lunes, ¿por ahí uno cree que es por Miguel Leal? Los jugadores que por ahí vienen con alguna molestia o recuperándose directamente por ahí no van a sumar minutos en ese partido. ¿Es así? ¿Ya lo puedes confirmar? No, no. Hay algunos chicos que no van a sumar minutos en este partido. Recién mañana, cuando ya los veamos, te vuelvo a repetir, recuperados, porque es muy poco tiempo y las 48 horas posteriores cuando aparece todo, ahí empezaremos a hablar y ver quién está bien y quién no. Omar, perdón, no entendía algunas declaraciones tuyas con respecto a los periodistas. Un contrapunto con nosotros, no sé si con alguien puntual. ¿Por qué tema? La declaración televisiva de periodistas que si no hacen un quilombo acá, lo hacemos allá en Buenos Aires, no recuerdo. A ver si me haces acordar bien que este, digo. ¿Cuál fue? La verdad es una declaración que leí en un portal que reflejaba ese apoyo, por eso digo. Hay que ver quién acorda. Hiciste alguna mención a... Acá están poniendo que yo me contacté con esta persona y yo sé quién es, la he visto, porque tiene nivel de selección. Yo de tu boca no lo escuché, lo leí. No, no, no. ¿Quilombo en qué aspecto? Creo que tenía que ver con tu continuidad. No, pero esto ya es un juego que... A ver... ¿Sentís que es propio de esta ciudad, Omar? No, no, de todos lados, de todos lados. A ver, para que entendamos, hay que ver a dónde se lleva el quilombo. No sé si me entendés. Hay que instalarle el quilombo a uno o a otro. Es la realidad. Entonces, si yo me hago cargo del quilombo y lo llevo a la historia, no me sirve. Es lo que se genera en este fútbol, que se genera en todos los equipos. Entonces, se juega a ver quién te instala el quilombo en el club y quién no lo instala. No sé si me entendés. Entonces, generás malestar, todo. Y si nos enganchamos, tenemos lío acá adentro. ¿Para qué? Tranquilo, esto es fútbol. Se gana, se pierde. Me gustaría ganar todos los partidos. No se da. Pero nada. O sea, hay que ser inteligente también en entender el juego. ¿Que me caliento? Me caliento. Cuando pierdo, me caliento. En la realidad. Esto yo lo vivo a full y me gusta mucho y quiero que mi equipo sea protagonista y que empecemos a ganar. Y bueno, de a poquito con trabajo lo vamos a lograr. Dirigiste... O sea, en ese aspecto te digo. Sí, sí. Que te instalan el quilombito acá, viste. Con una nota, con esto, con aquello. Entonces, bueno, hay que estar preparado para esas cosas también. Omar, dirigiste partidos a puertas cerradas. ¿Cómo se trabaja la... Más allá de que es un clásico? Son muy feos. Son feísimos. ¿Y los jugaste también? Sí. ¿Cómo se motiva el futbolista? Más allá de que la camiseta de enfrente va a ser el clásico. Sí, la motivación no va a faltar por el valor del partido. Está claro. Al jugador no le falta la motivación. Pero a veces es difícil enfocarse en el partido cuando en realidad este es su partido que todos esperamos disfrutarlo con gente. Esta es la realidad. Todos. Todos. Yo creo que el mundo del fútbol lo ha querido disfrutar con gente. Y no son lindos. No son lindos estos partidos porque es todo muy frío. Se escucha todo lo que pasa en la cancha. Sí. Se hace una cosa... ¿Algo positivo puede ser que por ahí libera de expresión a un futbolista que quizás en un marco... En un estadio de pleto doraste tres pases y medio que te... Es probable. Es probable que alguno se pueda sentir más tranquilo que con la gente. Pero bueno, yo creo que todo futbolista se prepara para jugar con gente. Es lo más lindo que hay. O sea, te preparás para el partido del día que te toque con tu gente o la del rival. Esas cosas no se van a cambiar nunca en este país. Por eso todos extrañamos el visitante también. Porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados. Los que somos viejos hemos jugado siempre con público local y visitante. Está ese folclor de lo que pasa, de la cargada, de cantarse. Y no de la violencia, ¿está claro? Y ojalá, Dios quiera, algún día a nuestra sociedad nos permitamos volver a tener los visitantes. Los colegas te hablan de algunos colegas que obviamente vos dijiste no van a sumar minutos. Yo, por ejemplo, pensaba en la guerra. Los arqueros no se desgastan. Pero hoy con Ibañez suspendido. Digo, ¿no es un altísimo riesgo en este caso poner a guerra y tener que jugar el clásico con un chico que no tiene minutos en primera? Pensamos igual, sí. No hay nada, no hay secreto en esto. Hoy Alan está desesperado por jugar. Hoy me agarró, apenas entré, me dijo, está muy bien. Vos pensás y tenés ganas, pero yo tengo que pensar en otras cosas. Bueno, mantener la calma y que tengan controlada la ansiedad, ¿no? Omar, ¿cuánto se modifica la estrategia general teniendo en cuenta que hay jugadores que no van a sumar minutos como dijiste? Para mí creo que es una oportunidad muy linda para los chicos que no les toca jugar. Acá no es una presión, es una posibilidad de jugar contra un equipo como Argentinos Juniors que juega muy bien, que por ahí no le están tocando los resultados, pero es un equipo que juega bien. Y muchos chicos de los que les toque jugar el lunes y lo hacen muy bien, probablemente puedan estar el jueves. Ojo. Omar, que juegan el lunes, si viajan el martes no va a haber tiempo para hacerlo. Preguntále a Tati que sabe todo lo que pasa. Pero si el Tati no se equivoca, entonces no va a quedar margen para un ritual histórico aquí en el club que es el banderazo, que se hace siempre previo a un clásico. Ya lo tuvimos nosotros. La semana pasada acá. ¿Alguien del club te pidió rediagramar? No. Para que se pueda hacer un supuesto banderazo. No, todavía no. No, si saben la programación, yo no se lo diría a los jugadores todavía. Sí, Omar. Bueno, contra Tigre mostraron una mejor versión futbolística, creo. Contra Estudiantes, si bien perdieron, también hicieron cosas interesantes. En esos dos partidos, ¿crees que encontraste una cierta base, un cierto funcionamiento que te gustaría replicar en el clásico? Sí, me gustó el equipo. Al margen de la calentura del otro día, de perder un partido de esa forma y, bueno, habiendo tenido opciones también, creo que de a poquito se van viendo cosas importantes o interesantes para que este equipo empiece a sumar confianza y atreverse en cualquier cancha de igual a igual, ¿no? Es lo que tratamos de hablar con los chicos, decir, nosotros vamos a jugar a divisitante y tenemos que salir a jugar de igual a igual, teniendo las precauciones que te puede pasar o comprometer cada rival. ¿Está claro? Pero esa idea de ir a buscar el arco en el frente no puede faltar. Quizás no me gustó el primer tiempo con Colón, en el segundo tiempo lo mejoramos algo, pero la idea es tener la pelota para atacar, no la tenés para no hacer nada. Y creo que un poco estamos entendiendo de arriesgar y, bueno, después si no te toca ganar, intentaste, pero si no intentás y encima no ganás, es complicado, ¿no? Te vas sin nada y el jugador se tiene que ir con algo, sacarse las presiones, jugar al fútbol, ir a buscar el arco en el frente y después analizaremos por qué perdimos o por qué ganamos, pero hay que soltarse un poquito más. Y, bueno, ¿qué concepto tenés del Patón Bausa, técnico de central? ¿Y cómo podés empezar a imaginar cómo puede darse ese partido en el clase? Un gran entrenador que yo apoyé cuando fue a la selección, me pareció que era el momento indicado. Después, bueno, hoy el tema de la selección es un tema muy complicado de hablar, pero bueno, tiene una trayectoria importantísima y, bueno, después el clásico, como le decía recién, es un partido aparte que se resume al día. Al día hay que prepararse al 100 y tratar de enfocarse. Va a ser atípico que no haya gente, va a ser atípico, eso influye en algún jugador para bien y para mal. Así que esperemos poder enchufarlos el día que nos toque jugar, ese jueves, y ahora tratar de hacer este partido de Argentinos Juniors que para nosotros es importantísimo. Dirigiste muchos partidos en tu carrera, ¿crees que este puede ser uno de los más importantes que vas a dirigir? Siempre, siempre son. El más importante es el que viene. Siempre, siempre. No te podés poner a pensar, no, el partido que dirigí acá, en su momento, cuando te toque, el más importante es el que viene. Siempre, siempre va a ser así. Como ahora este tema de que no sea público el jueves, ¿te puede ayudar a que tal vez un juvenil que no lo estaría en tres condiciones pueda hacer de la partida, por otro que no haya una presión o no más? En realidad, si elegiría un jugador, lo elegiría por cómo está jugando y en el momento que está, no por si hay público o no. Si le va a dar una solución al equipo, se la podría dar. Yo creo que ya el partido en sí tiene un alto contenido de adrenalina y de un montón de cuestiones, al margen de que haya público o no. Siempre que elegimos un jugador, tratamos de ver el momento que está y si le dan con el equipo, seguramente lo elegiremos. Omar, no tiene mucho tiempo, pero ¿van a ensayar penales o ensayan siempre? Siempre, no. Siempre que nos toca alguna definición por penales, se ensayan. Siempre, siempre los pibes ya solos van, lo armamos y no estoy presente pero los estoy mirando. Igual esperan no llegar, sería dramático. Pero no, las veces que nos tocó, me llamó la atención como la personalidad que tuvieron mucho para decir, voy yo. Y por ahí pibes, pibes jóvenes. Voy yo, voy yo, la mayoría va. Y eso es bueno, eso a uno le da tranquilidad. Después, te tocará que la vuelves en un ángulo o la tires a la tribuna, no importa. Pero la personalidad para llegar a ese momento y tomar la decisión es lo que uno admira de estos pibes. Bueno, a ustedes les voy a ir con Tucumán y Central ha accedido a un par de series también por penales. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un momento aparte, único, viste. Estás vos con el arquero, quizás... Y no va a haber gente. Y no hay gente y por ahí el arco se hace un poquito más grande. Cuando hay gente se hace muy chiquito.